Shaka chun, que pasará aiquiri y en Twitter te traigo cambios fresquiviris que te van a gustar aunque puede que a algunos guardienes no les gusten, déjame en los comentarios si te gustan o no te gustan estos cambios y también déjate un buen like y comparte los suscriptores para más, recuerda activar la campanita y pasarte todo de ahí para el canal, es que siempre nace un vídeo negativo fresque, fresquiviris, sí, sí recuerda, estaremos ahora mismo en directo sorteando emblemas de temporada 20, pasarte por ahí la semana que viene estaremos al tope con la nueva temporada, tanto aquí en YouTube como en Twitch ahora mismo estamos de chill ahí, subiendo rangos, así que pasarte, vamos, suscríbete aquí en YouTube y sígueme en Twitch, vamos, 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 vamos y bien, ayer sacaron un mini blog donde, bueno, están acostumbrando pues a sacar los miércoles mini blog de cosas interesantes, técnicas y luego los jueves otro blog diferente de hablando otras cosillas se agradece, la verdad, y ayer nos comentaron muchos cambios que van a recibir muchos exóticos sobre todo armas exóticas, de primera nos cuenta que se van a actualizar el tema de las retículas ya sabéis, esto lo mostré pues hace un par de semanas o meses, y lo que no me gusta aquí es la retícula aquí de la ira de Sayura, déjame los comentarios, pero se ve súper rara porque se va iluminando ahí la retícula de rojo conforme va gastando balas y demás y también se mueve el centro, no sé yo si esto va a gustar mucho o no, déjame los comentarios que te parece, pero bueno, esto es un cambio de medidores de carga, retículas experimentales y tal y cual, ¿no? a muchas armas exóticas se le va a cambiar aquí y se le va a mejorar las retículas, luego, algo que sí me ha gustado y yo creo que esto te va a gustar muchísimo déjame en los comentarios si te gusta o no, y es la previsualización de armas ahí, donde podremos ya rotar nuestras armas, sí, como por ejemplo hacemos con nuestros personajes, ¿no? como por ejemplo en nuestro colibrí, pues ya podremos rotar las armas y también las naves, ya era hora, nueve pedazos de año les ha costado hacer esto, pero fija que aquí que lo hace con la escopeta aquí de cripta de piedra profunda, el chaval o unos chavales que están ahí trabajando en esto, ¿no? todo guapo ahí, fíjate, quizás, mucho cuidado que va a haber mucha gente haciendo esto y va a petar los servidores simplemente por hacer girar nuestras armas, pero esto, pues bueno, está chulo, se agradece, ¿no? dejamos en el comentario qué te parece, luego tendremos cuerpo a cuerpo completamente automático donde ya sabes que en el botón de opciones puedes activar tu disparo automático de las armas, que mucha gente no lo sabe, y lo dije, pues ya hace dos reseteos semanales y expliqué cómo hacerlo, y pues la temporada que viene, es decir, la semana que viene también se podrá activar el cuerpo a cuerpo automático, para que solo tener que pulsar un botón y ya esté ahí golpeando cuerpo a cuerpo, sin tener que estar ahí soltando y golpeando, soltando y golpeando, y funcionará obviamente con tu cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo cargado, espada, gujas y también super itinerantes, la super itinerante es que las activas y puedes gastarla ahí haciendo combos, ¿no? ya está, no es de un solo uso luego, cambios a arquetipos de armas, donde los arcos se van a ir mejorando, sobre todo tiranía de los cielos, que está, pues, su estadística un poco muy baja, ¿no? así que se van a actualizar su estadística para que estén ahí, pues, mejor con lo que está pasando ahora mismo en Destiny, ¿no? luego los ofusiles, ya saben que los ofusiles en el que solo, sobre todo los de armas son agresivos, pues están de locos en el que solo, ¿verdad? así que se le ha reducido el daño base de 15 a 14, un puntito, y también se le incrementó el multiplicador de golpes de precisión de 1,45 a 1,5 el daño crítico también se nerfea de 21,8 a 21, así que daño base nerfeado y crítico nerfeado, esto es para todo, pero ya sabes que inmortal está un poco por encima bueno, un poco no, está bastante por encima que los demás, ¿no? así que también se le va a tocar al inmortal específicamente, así que se le ha reducido el valor de alcance en 10, ya os lo avisé hace semanas, os recomendé que farmeaseis y todavía tienes tiempo el subfusil de los juegos de guardianes, va a ser mejor que el inmortal, sí, los sniper en PVE ya sabes que se van a mejorar el daño en un 10% y esto es a todos los sniper incluidos, carga izanagi, susurro del gusano, darick o darcy, lo que sea, sí, aunque con la carga izanagi súper intrínseca del disparo cargada no recibe ese beneficio, pero el disparo normal, sí. Ahora vamos con armas exóticas, primero de todo, también hace unas horas se hizo también un podcast ahí en Estados Unidos, donde habían ahí un par de trabajadores de Bungie y dijeron que Lumonark, el arco que tanto mucha gente usa en este sol, a muchos les gustará, a otros no, pues estará siendo nerfeado la semana que viene, sí, donde básicamente lo que van a hacer es que la duración del daño por veneno se ha reducido a 1,5 segundos en vez de 3 segundos y también el daño base de Lumonark se reduce para que coincida con los arcos de armazón ligeros de leyenda, así que Lumonark está siendo nerfeado, sobre todo, obviamente esto es más para el crisol, aunque para PVE también se notará. Luego, en la temporada 22, la que viene, la semana que viene es la 21, así que la 22 será dentro de 4 meses, se va a ajustar el alcance en los cañones de mano de armazón agresivo, los fusiles automáticos y los fusiles de pulsos, donde esas tres armas y arquetipos tendrán su alcance para alcance medio, es decir, que un cañón de mano de armazón agresivo de 100 de alcance tendrá el mismo daño a 40 metros que un fusil automático y un fusil de pulsos, así que básicamente esto lo que están haciendo es que los cañones de mano de armazón agresivo, los fusiles automáticos y los fusiles de pulsos estén todos por igual para que estén más, pues, equilibrados. Esto se hace más bien para el crisol, obviamente, así que el máximo de daño sería 40 metros, ¿vale? Y esto afecta, por ejemplo, pues, a sin tiempo para explicaciones. Esto es un nerfeo, a sin tiempo para explicaciones, sí, y luego los cañones de mano de 140, esto no entraría, porque los de 140 tendrían menos metros, porque no es agresivo, 140, ¿vale? Y los de 180 tendrían incluso un poco más de alcance, así que, bueno, quizás los 180 vuelvan a brillar en el crisol en la temporada 22, que sería dentro de cuatro meses. Pero vayamos ya con los cambios a armas exóticas, déjame en los comentarios qué te está pareciendo estos cambios, si te gustan, si no, y tenemos, por ejemplo, que el ojo del mañana, su multiobjetivo y rásico exótico artillería adaptable, se va a cambiar y ahora derrotar a cuatro objetivos con una andanada de misiles, devolverá una munición. Ojo cuidado con ojos del mañana, se consigue del cripta de piedra profunda. Ojo cuidado con este cambio, que puede ser bastante bueno. Luego, actualización a lanza gravitatoria, se le va a mejorar su disparo por minuto de 257 a 300, sí, y un retraso de ráfaga reducido en un 20%, para que ahora coincida con la velocidad de disparo de revisión cero. Cuidado, sobre todo, más bien para el crisol con lanza gravitatoria, que mejora ahí bastante. También tiene daño reequilibrado por disparo. Aumento del daño del primer disparo de cuerpo 9,5 a 19, crítico 15,7 a 31,4 y disminución del daño del segundo disparo de 35,6 a 25,6 y crítico 58,7 a 42,3. Así que bueno, el cambio al daño parece balanceado, pero es una mejora. Luego, conejo de jade, se le va a agregar un texto de beneficio para mostrar cuándo, pues super está activa y te aumenta el daño, ¿vale? Y también, acertar rápidamente tres disparos críticos, ahora te devolverá tres balas en vez de una. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque para mapas grandes, y ahora mismo en Destiny 2 tenemos muchos mapas grandes, cuidado conejo de jade. Luego, mantícora, ya sabes que el volar con mantícora, pues está ahí, sí, se introdujo, pero ni fue ni fa. Así que se le ha aumentado la resistencia al daño del catalizador de nivel 3 a nivel 4, se le aumentó la velocidad de movimiento durante el tiempo, en espera, y activa la ventaja del catalizador a través de una baja ahí en el aire o sostenido. Ahora recarga parcialmente el cargador. Igualmente esta mejora no creo que haga que se use mucho mantícora. Está divertida, pero es que ni fue ni fa. Es una de las peores armas de temporada que han metido, yo creo. Pero bueno, está ahí. Luego, Lumina se está mejorando, sí. Así que se le va a incrementar el límite de balas nobles de 5 a 6. Esto es una muy buena mejora tanto para PvE como sobre todo también para el crisol, sí. Si usas Lumina en el crisol, te quedas loco. Luego la sombra del dragón, que parece que no se está usando mucho y que su fantasía pues no ha encajado muy bien en la comunidad, así que se está aumentando el daño y se activa más rápido mientras ayer es invisible después de 0.25 en lugar de 1 segundos. Y también la sombra del dragón ahora debilita al infligir daño mientras el aumento del daño está activo. Bueno, ni fue ni fa. Quizás esto en la temporada 22 o 23 será mejor porque también apuntan a que en esas temporadas se van a mejorar las espadas para que haya más meta diferente a cuerpo a cuerpo. Así que por ahora nada, pero en 4 o 8 meses esto sí que quizás tenga más validez. Luego la línea mundial 0 se está mejorando también, donde se le ha reducido el coste de energía y también se le ha incrementado el daño. Luego tenemos actualización a buen negocio. ¿Quiénes de vosotros les gusta buen negocio? Es muy divertida, tanto en PvE como en el crisol. Pues déjame en los comentarios si te gusta o no. Y esto, si te gusta el arma, buen negocio, esto te va a gustar porque ahora se le está añadiendo balas explosivas cada 20 disparos. Menos disparos mientras estás girando completamente. Y en el caso de buen negocio lo que nos dicen ahí en la entrevista es que no se va a dividir el daño como pues la perda de munición explosiva, sino que va a ser daño extra. Así que déjame en los comentarios qué te parece este cambio a buen negocio. Va a estar bastante chulo, sobre todo en crisol. Luego, leyenda de Acreus. Se va a mejorar bastante para que esa meta que te acabo de decir, a cuerpo a cuerpo, en un par de temporadas, sea más utilizable. Así que se ha aumentado la munición total de 12 a 16. Cuidado. Y también se le ha aumentado la distancia máxima del proyectil de 9 metros a 12 metros. De locos. 12 metros parece pues en papel muy poco, pero ingame es bastante, ¿vale? Porque ya sólo un pasito ya es como un metro en Destiny. Así que 12 pedazos de metros y 16 pedazos de balas. ¿A quién de vosotros le gusta leyenda de Acreus? Es un arma totalmente gratis. Y que se dejó de usar pues mucho, aunque todavía se puede usar pues en el trono despedazado. Contra el ogro, por ejemplo. Pero bueno. Cerillero de Tommy. Su caracterizador se ha actualizado mientras está sobrecargado. Bueno, sobrecalentado mejor dicho. El fuego sostenido chamusca a su objetivo. Cada 5 disparos aplica 14 más 7 con el fragmento de agua de cenizas. Acumulaciones de solar. El dron sin tiempo para explicaciones no funcionaba contra los escudos de campeón barrera cuando tenías el efecto ahí antibarrera. Y lo han solucionado y también han hecho cambios. Así que también el dron aparte de que funciona ya contra la barrera de los campeones barrera, pues también el dron se ha actualizado para que funcione con apetito frenérico. De locos. Buena mejora, pero en la temporada 22 hemos visto que esto va a ser nefeado. Bueno, sin tiempo para explicaciones. Luego, palabra de quemador celeste. Se ha aumentado las acumulaciones de 3 a 5 y de 5 a 10 con el fragmento de asco de cenizas. Así que mejora a, pues ahí, palabra de quemador celeste que se suele usar poco, pero si hay un asalto 1 casos de cabal, pues viene bastante bien. Carro a la salvación también se está haciendo mejorado, bueno, reelaborado, donde pasará a tener dos modos de disparo. El disparo cargado creará un patrón de cristales de Stasis y el disparo sin carga disparará como un lanzagranadas, que hará más daño a los cristales de Stasis y objetivos congelados. También se le agregó una nueva ventaja, que recargará el cargador de las reservas cuando rompes rápidamente al menos tres cristales de Stasis sin carga. De locos, entonces. Luego, mal Juju. Se solucionó un problema que causaba que el arma retrocediera como un fusil automático, lo que dificultaba su control. El patrón de retroceso ahora será similar al de otros fusiles de pulso. León Guerrero. Se solucionó un problema que causaba que esta arma causara más daño de lo previsto a combatientes de barra roja. De locos. Señor del Trueno. También se solucionó un problema que provocaba que los golpes contra una burbuja de divinidad contara como dos críticos en lugar de uno. Así que, bueno, no es un nerfeo, sino un arreglo. Y también la aguja exótica pesada, pues el daño por impacto ha sido eliminado y redistribuido al daño por detonación. Y la escala de autodaño se ha ajustado para tener en cuenta el mayor daño de la detonación. Bueno, está ahí arreglado porque todavía, pues, esta aguja exótica pesada todavía está bugueada. Y luego, alguna Sperg, como luego concentración frágil, pues la bonificación dura hasta que aparecerá el escudo y regresará cuando el escudo se regenera a 100%. Concentración frágil es que tienes una mejora a la bonificación de alcance cuando recibas daño. Así que se está mejorando. Luego, reconstrucción. Se ha simplificado, donde se le ha aplicado un temporizador inicial y de enfriamiento. Así que, beneficio base de 4 segundos y ventaja mejorada de 3,5 segundos. Eso es reconstrucción. Y disparar para saquear. Se ha actualizado para recoger orbes de poder. Y actualmente esto solo funciona en impactos directos. La capacidad de recoger orbes con detonaciones de armas se agregará en un parche futuro. Esto llegará la semana que viene y hasta aquí estaría. Así que, déjamelo en todos los comentarios. ¿Qué te parecen estos cambios? Son cambios buenardos y otros divertidos. Por ejemplo, el buen negocio parece bastante divertido ese cambio. Y garra de la salvación. Cuidado, eh. Garra de la salvación. Ese cambio. De que tenga dos cargas diferentes de disparo. Y una, crea cristales. Y otra, lance como un lanzagranadas. Ojo, cuidado. También puede estar bastante divertido y puede ser más útil ahora que antes, obviamente. Ahora mismo, no. Pero la semana que viene, quizás sí. Así que, déjate un buen like, compártelo, suscríbete para más. Recuerda activar la campanita y pasarte todo de ahí para el canal, que siempre te van a hacer un vídeo de una guía fresca para que ver si estás suscrito. Muchísimas gracias por estar. Suscríbete para el canal. Muchísimas gracias por apoyar mis videos. Te mando un beso. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Te mando un beso. Te mando un beso. Te mando un beso. Y por Twitch. Sorteando ahí. Emblemas ahora mismo. Sí, sí, sí. Pásate por ahí. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias.